Hola y bienvenidos de nuevo a Oteo Fotografía En el vídeo de hoy os voy a contar un poco todas mis experiencias en el mundo de la fotografía Yo comencé hace 15 años, durante estos años he pasado por muchas marcas Tuve Nikon, tuve Canon, tuve Sony, tuve Fuji Entonces os quiero contar un poco mi evolución, las experiencias, por qué me cambié de marcas y para quién considero que es una marca u otra Son opiniones personales, pero estoy seguro de que estas experiencias del uso en el día a día de estos equipos fotográficos pueden seros de mucha utilidad Bueno, pues voy a aprovechar para presentarme también porque ya he hecho algunos vídeos y no he hablado nada sobre quién soy o de dónde vengo y un poco pues siempre es más agradable saber un poco la experiencia que pueda tener esa persona en el mundo de lo que te estoy contando Entonces aprovecho este vídeo, que es un poco diferente al resto para contaros un poco de dónde vengo y a dónde creo que voy Yo profesionalmente no me dedico únicamente a la fotografía Yo soy ingeniero, estudié ingeniería técnica e ingeniería superior en informática y es de lo que trabajo actualmente para un banco grande español y bueno, pues desde... con mi primer sueldo en la universidad, en el grupo de investigación yo sabía que la fotografía era algo que me venía llamando mucha atención desde atrás y había tenido alguna cámara compacta, había tenido algunas bridge que son una especie de... una cosa rara que ya prácticamente no existe entre una cámara compacta y una cámara réflex y bueno, yo empecé a trabajar en un grupo de investigación y con ese primer sueldo me compré mi primera réflex, que fue una Nikon ¿Por qué me decidí por Nikon? ¿Por qué nos decidimos por una marca? Bueno, pues normalmente nos decidimos por una marca, pues por el consejo de un amigo por alguien que conocemos que la tenga, por algún resultado que hayamos visto a algún fotógrafo que nos guste y decidimos ir a por esa marca pero realmente cuando estás empezando en fotografía yo creo que no es muy importante la marca es más importante que aprendas los conceptos de fotografía para cambiar de marca siempre hay tiempo no hay que ser súper... obsesivo con eso hay gente que comienza con una marca y no lo saques de ahí que no quiere probar otra cosa yo lo respeto, a mí personalmente me gusta probar yo he comprado más de seis marcas, he cambiado mi equipo muchas veces me puedo permitir ese lujo puesto que no vivo de la fotografía y si un mes o dos meses o tres meses pues estoy aprendiendo a utilizar y a sacarle partido a esa cámara no tengo ningún problema porque la fotografía para mí es un hobby, es una pasión entonces me puedo permitir el lujo de cambiar de marca más o menos cuando quiera entonces mi padre tenía una cámara Nikon, una analógica y tenía lentes que eran... que podía utilizar en mi Nikon digital entonces me compré una 5100, si no recuerdo mal que me costó bastante poquito y que venía con un objetivo, un 18-55 pronto para cubrir más rango focal decidí comprarme el 55-200 un error muy importante en fotografía es invertir más en cuerpos de cámaras que en lentes los cuerpos se devalúan, salen cuerpos relativamente cada año que van mejorando y se van depreciando mucho sin embargo una lente buena pasan 10-15 años y siguen siendo buenas aquí tengo un ejemplo, por ejemplo esta lente de Canon que es el 50mm, es una lente que tiene igual 15 años más o menos este diseño quizá algo más, tendría que confirmarlo exactamente pero es un diseño que Canon ha mantenido durante muchos años a día de hoy lo puedes seguir comprando incluso en Wallapop de segunda mano hay bastante tránsito de estas lentes o nuevas y su valor no se ha depreciado mucho ¿qué quiere decir esto? que una lente buena es una lente buena hoy y es una lente buena mañana una cámara de hace 10 años, pues es una cámara de hace 10 años con sus limitaciones pero pues se quedan digamos obsoletas mucho más rápido que las lentes entonces, el cuyo de botella, por mucho que compremos un cuerpo bueno si delante ponemos un cristal malo, no vamos a obtener grandes resultados entonces, importante, si estéis empezando fotografía que le deis más importancia a la lente que al cuerpo una vez que asenté mis bases, digamos que pronto se me empezó a quedar corta la 5100 era una cámara para un uso para principiantes, que es pequeñita, que es más plasticosa y que tiene sus limitaciones entonces, pronto di el salto, necesitaba algo un poquito que me permitiera, digamos, seguir avanzando y compré una 7100, que ya era una cámara que venía con un cuerpo con la lección de magnesio que venía seguida contra el clima, que tenía como 6 megapíxeles más tenía un poquito más de ráfaga, tenía más profundidad de color y la verdad es que, como ya tenía algunas lentes de Nikon, pues decidí seguir con ella hasta el momento yo veía los colores de Nikon y todo perfecto no echaba nada en falta, era un cuerpo que me cubría de sobre las expectativas pero, pues, ahondando más en el tema y viendo fotógrafos internacionales o nacionales comprando, pues, libros de fotografía analizando un poco los resultados de fotógrafos, pues, en internet y demás pues, me salió la duda de qué pasaba con respecto al full frame y con respecto al formato recortado, al DX de Nikon entonces, hasta ahora había trabajado con cámaras APS-C cámaras con sensor recortado pero, me llamaba la atención las cámaras profesionales las cámaras con sensor profesional estos sensores tienen mayor capacidad de tolerancia al ruido, a las ISOs a ISOs altas tienen mayor profundidad de color mayor rango dinámico bueno, pues, una serie de ventajas que no tenía la cámara APS-C y en mi ansia de seguir avanzando en el mundo de la fotografía ahorré un poquito de dinero y me compré una Nikon 750 y ahí ya, la verdad es que cambió todo el paradigma o sea, fue una auténtica bestia en su momento la compré hace 8 años fácilmente la sigo manteniendo y es una cámara que sigue compitiendo a día de hoy con otros cuerpos con otros cuerpos de otras marcas, incluso con las cámaras mirrorless estamos hablando de esta cámara que tenemos aquí que es una auténtica pasada de cámara que tiene una ISO bastante aceptable una velocidad de enfoque muy competente una profundidad de color más que suficiente y una capacidad de recuperar luces y sombras que simplemente sorprende a día de hoy siendo una cámara con tantos años y es una cámara de la que creo que no me desharé a pesar de que, como os contaré ahora estoy invirtiendo casi más ahora en Canon que en Nikon es una cámara que le tengo cierto cariño porque es con la que empecé a hacer mis primeras sesiones fotográficas un poco más profesionales y aquí es cuando empecé a comprarme ya focales fijas las focales fijas te cambian, te cambian totalmente el modo de trabajar son focales que tienen aperturas 1.4, 1.8 y que realmente te permiten hacer retratos de una calidad excepcional con una nitidez increíble y sacando totalmente al sujeto de los fondos entonces, como os decía, pasé de la 5100 a la 7100 de la 7100 a la 750 y ahí es donde empecé a hacer inversión en lentes fijas y en lentes sobre todo de las patas negras que llaman de Nikon los 24-70-28, 70-20-28 VR2 que son lentes sinceramente increíbles ¿qué pasaba? que yo voy con la cámara, como os pasará a muchos de vosotros a todos lados es decir, yo voy a dar un paseo con los perros y me llevo la cámara, me voy de viaje y me llevo la cámara voy a un cumpleaños de un amigo y me llevo la cámara o sea, la cámara es algo que siempre viene conmigo ¿qué pasa? que empezaba a ser un poco, pues un cuerpo muy pesado con unos resultados muy buenos, pero muy pesado resultado, pues que te ibas de viaje y acababas con la espalda hecha polvo el primer día ibas con el 24-70-28 y el 750 llevas casi 2 kilos o más de material colgando del cuello tienes que tomarte un antiinflamatorio y tumbarte porque estás devorado ¿qué pasó? que dije, joder, voy a buscar algún equipo que me dé las prestaciones más o menos de mi cámara pero en un cuerpo un poquito más pequeño y descubrí tanto Olympus como Fujifilm entonces bien, mi primera apuesta fue por Fujifilm la probé, los colores simplemente me encantaron y me compré la primera Fujifilm que salió que fue la X-T1 la X-T1 es una cámara muy buena, muy pequeñita además con unos controles manuales que son excepcionales porque tienes la ISO el diafragma, la velocidad directamente en controles manuales, me recordaba mucho a las analógicas de hace años y para mí tenía todo lo que necesita un fotógrafo el triángulo de la exposición directamente con botones y para poder utilizarlo de una forma muy agradable así que dije, cojonudo me dejo la Nikon para temas más profesionales y la Fujifilm pues para mi día a día y efectivamente es una cámara para eso por lo menos eso creo ¿qué pasaba? que el tema del enfoque todavía no llegaba a estar muy perfeccionado en las X-T1 entonces, como yo hago un poco fotografía de todo tipo para mi vida personal se me quedaba un poco corta porque solía obtener una tasa de fotos desenfocadas muy alta así que me decidí por probar las Olympus Olympus tiene un programa de prueba de cámaras en el cual te las dejan varios días creo que hasta tres días para que puedas probarla junto con una lente y decidas por ti mismo entonces me prestaron la Olympus espérate porque tiene unos nombres la OM-D M5 Mark II y fue una cámara que tenía pantalla abatible recuerdo me dejaron un objetivo que era 2.8 en todo a su focal y la verdad es que me sorprendió tenía una velocidad de enfoque bastante buena los colores no eran malos del todo y dije, joder, pues bueno voy a vender mi equipo de Fujifilm la X-T1 voy a estar una temporada estuve con la Fujifilm estuve como 8 meses o así decidí venderla y me compré la Olympus entonces compré la Olympus y la tuve igual la tuve un año pero ¿cuál me compré? me compré la OM-D E-M1 Mark II que era en su momento la más alta de Olympus hice un viaje indonesia con ella hice fotografía de naturaleza con los teles que tiene Olympus y la verdad es que el enfoque diría que compite con bueno, es mejor que el de Canon y el de Nikon en mi Rolex actualmente y la verdad es que me sorprendió gratamente pues como cogía por ejemplo a veces en vuelo era bastante preciso bastante bueno en general y el estabilizador de imagen que tiene la cámara realmente me permitía disparar a 1 barra 10 segundos más o menos estando en una posición estable y la foto salía nítida no salía trepidada entonces realmente era una cámara muy pequeña con lentes bastante pequeñas que te permite llevarla siempre encima y con un enfoque muy bueno ¿cuál era el problema? que como me gusta hacer todo tipo de fotografías para fotografía de paisajes echaban falta más objetivos y además digamos que el rango dinámico que tiene su sensor es bastante malo desde mi punto de vista ¿qué quiero decir con bastante malo? pues que el rango dinámico era bastante limitado ¿y qué es el rango dinámico? pues la capacidad de recuperar luces y sombras de un archivo RAW imaginamos una foto en la que el cielo lo exponemos correctamente pero el suelo sale más o menos oscuro y queremos levantar las sombras con Olympus yo no era capaz de hacerlo es decir lo hacía pero me aparecía muchísimo ruido en las fotos entonces finalmente decidí salir de Olympus porque me gustaban algunas cosas pero en otras la calidad de la imagen al ser un sensor de micro 4 tercios que es un sensor prácticamente como el pulgar pues no me terminaba de convencer tenía sus limitaciones en el tema de ISO en el tema de rango dinámico la profundidad del color en estos sensores también es mucho más limitada entonces bueno como ya os digo que me gusta probar cosas pues siempre voy jugando un poquito sacando mis conclusiones evidentemente en un mes no las sacas entonces me suelo forzar a tenerlo al menos un año y si no me termina de convencer pues sigo probando material entonces pasado un año volví a vender la Olympus y compré una X-T2 en la X-T2 ya habían mejorado los sensores había mejorado también el tema del enfoque y realmente es una cámara que volvería a comprar perfectamente quizá me fuera por la X-T3 y es una cámara que sé que va a cumplir las expectativas de sobra es una cámara que después te va a la mochila si vas a la sierra que hace buenos retratos que el enfoque lo han mejorado con las últimas actualizaciones y sé que podría cumplir perfectamente mis expectativas a día de hoy y para todo tipo de fotografía incluso en algunas de las bodas en las que he asistido algunos de los fotógrafos profesionales que han venido venían con equipo Suji Film y hablando con ellos me comentaron que estaban gratamente sorprendidos con la calidad que estaban obteniendo y sus espaldas también lo habían agradecido porque las espaldas al final de un fotógrafo que lleva el equipo todo el día para algunas sesiones profesionales acaba sufriendo bastante entonces estos son equipos muy ligeritos entonces ya estábamos hablando que tenía la Nikon prácticamente aparcada porque con la Fuji realmente cubría todo lo que necesitaba pues bien dije vale la Nikon que la estaba manteniendo hasta el momento y que a día de hoy tengo pero es otra dije joder tengo la Nikon aparcada la Fuji ya me está dando resultados prácticamente profesionales pero es APS-C voy a buscar alguna de mis roles que tenga la ventaja del peso pero que tenga un sensor completo y evidentemente la que mandaba en ese momento era Sony Sony ha sido una marca que ha sabido apostar por las mirrorless mucho antes de que Canon y Nikon lo hagan empezaron hace 4 o 5 años a día de hoy que estamos a 2019 y empezaron con cosas que bueno eran un poquito malas pero a día de hoy nos sacan o le sacan a Nikon y a Canon una ventaja competitiva brutal en tema de enfoque de rango dinámico y sobre especificaciones y sobre el libro pues es la que la que lo peta entonces me compré una Sony A7III y decidí vender tanto Fuji como después de un tiempo usando la Sony dije joder tengo la Nikon cogiendo polvo tengo mucho dinero en material realmente no me he dedicado profesionalmente al tema voy a vender la parte de Nikon y mantengo solo un equipo Sony que cubre todo me cubre vídeo me cubre fotos me cubre todo estupendo me deshice de Fuji me deshice de Nikon y obtuve Sony al principio una sensación un poco agridulce Sony es una cámara o sea las cámaras de Sony son un poco complejas en los menús me costó un poco hacerme a ella cuando conseguí dominarla empecé a explotarla bien pero tenía muchas cosas que no me terminaban de gustar la pantalla es una pantalla de baja calidad el visor electrónico que pusieron era un visor electrónico de baja calidad en el que cuando te lo acercas a la cara tiene la sensación de no de no estar viendo bien la escena entonces eran cositas que me echaban para atrás los perfiles de color de la pantalla o sea tú veas la foto RAW o el JPG da igual en la pantalla de la cámara y luego veías el RAW o el JPG que generaba en la pantalla de tu portátil y los colores no tenían nada que ver incluso poniéndola uno al lado de la otra probé los perfiles de color probé a cambiar el balance de blancos de la pantalla probé de todo y las sensaciones que yo veía las fotos en la cámara no me gustaban nada y luego en el PC algo más ¿qué sucedía? que esto empezó a convertirse un poco en una obsesión ya no disfrutaba tanto de las fotos era hacer las fotos pero yo estaba obsesionado con que el color de lo que yo estaba viendo y de lo que estaba obteniendo pues no llegaba a ser el que era y sí estamos de acuerdo enfocaba como un tiro tengo fotos de objetos en movimiento que los clava tengo fotos con menos 3 puntos de exposición menos 4 puntos que eres capaz de levantar las sombras y enfocarlas perfectamente en luces quemadas eras capaz de recuperarla un rango dinámico brutal una ráfaga brutal o sea sobre el libro es una cámara que se come a las mirueles de hoy en día pero para mi punto de vista la experiencia de usuario lo que sientes cuando estás haciendo fotografía y sobre todo cuando fotografía como aficionado o como pasión es muy importante y esa sensación de estar disfrutando de la fotografía a pesar de que Sony me daba fotos buenas no la tenía y era algo que empezaba a hacerse cada vez mayor entonces a pesar de que hice una inversión en lentes bastante buenas y de que la nitidez de las cámaras o sea de las lentes Sony es simplemente increíble el bokeh que tenían las texturas que sacaban las aberraciones que generaban no me llegaban a generar ningún feeling yo cuando hago fotografía me gusta revisarla si es de bebés si es de embarazadas si es de modelos si es de animales si es de paisaje me gusta hacerla verla y que me transmita algo y cuando veía los resultados de mi cámara Sony por algún motivo no me pasaba ni durante el proceso de la captura de la toma ni durante el proceso de revisión de las fotos evidentemente había fotos buenas pero a mi personalmente y es un feeling personal yo venía de Nikon me había probado Fuji había probado Olympus y de todas la que menos me gustaba los colores y como gestionaba sobre todo los tonos de las pieles que son como super naranjas amarillas me empezó a obsesionar me empezó a obsesionar y pues decidí que que echaba de menos Nikon echaba de menos Nikon y como fue una cámara muy especial para mi pues me volví a hacer con la 750 y con algunas lentes Prime que dejaré por aquí ¿qué sucede? que en este vaivén de probar cosas pues también asistí a un evento de Canon en el que pude probar la nueva EOS R y oye no me disgustó nada pero a mi Canon fíjate que había probado un montón de marcas que Canon es la líder en el sector después va Sony después va Nikon en el número de ventas y y nunca me había llamado la atención de hecho las odiaba un poco no era un poco no sé manía y las odiaba no me terminaba de gustar los controles no me terminaba dije joder ¿por qué voy a probar Canon si no me gusta? pero bueno como me gusta probar de todo pues fui al evento las probé y hostia para mi sorpresa te diría que las Canon el color que tienen la ciencia de color que maneja el sensor es simplemente increíble para las pieles para el retrato es simplemente increíble entonces en ese afán por probar cosas y por sacar mis propias conclusiones porque a pesar de que consumimos contenido de Youtube consumimos contenido de otras redes sociales que cuentan experiencias de blog tal yo soy bastante escéptico en ese sentido y aparte de que me lo cuenten luego me gusta probarlo entonces aunque me cueste pasta porque al final esto es muy caro bueno pues vendo un equipo compro otro vendo un equipo compro otro y al final si tengo que volver al que tenía pues lo vuelvo a vender el otro y lo vendes hoy en día se compra y se vende relativamente sencillo cosas de segunda mano no tienes mucha pérdida económica también hay cositas que compro principalmente nuevas los cuerpos de las cámaras los suelo comprar muchas veces nuevos y las lentes también pero bueno cuando no estoy seguro del paso que voy a dar pues a lo mejor compro de segunda mano para poder probarlo y ya si me convence pues voy arrancando el equipo comprando cosas nuevas así que me encontraba con un dilema sabía que Sony no me gustaba echaba en falta los colores y la experiencia de usuario de Nikon pero había probado Canon y también me gustaba entonces decidí empezar a vender Sony vendí todo mi equipo Sony la A7III un 70-200 un 35mm focal fija un 50mm un 85mm un 16mm 35mm todo lo que tenía de Sony así que ya vamos llegando un poco más estamos llegando al final no os preocupéis decidí comprar una Canon Mar 3 de segunda mano la tengo por aquí se la compré a una chica de Madrid que trabajaba en la televisión y que la compró para hacer un reportaje de vídeo bueno para cubrir un evento de una zona de guerra y la tenía completamente completamente nueva entonces bueno pues decidí comprarle la cámara tenía apenas 3.000 disparos y pensé que era una buena ocasión pues para para probarla yo la revisé estaba todo perfecto y me la llevé para poder hacer pues pruebas con una Canon entonces bueno pese a que no es una cámara súper económica yo la compré un poquito más cara por el hecho de que estaba completamente nueva pues oye al principio los controles un poco raros los veía porque estaba acostumbrado un poco pues a cámaras que tengan los accesos un poco más directos de lo que lo tiene la Canon pero ostia me empezaron a gustar los colores me empezaron a gustar las texturas de las pieles y ¿qué sucede? que yo ahora mismo con el tema del canal pues hago un 85% fotos un 15% vídeo ni con para vídeo la verdad es que no me terminaba de gustar Sony sí pero Sony la veo más para vídeo que para fotografía entonces dije bueno creo que Canon después de haberla probado en un evento de la SNAP con una modelo o una sesión que hicimos de estudio para vídeo y para foto puede ser una buena apuesta algunos de los fotógrafos que conozco a nivel internacional más de Estados Unidos utilizan Canon para fotos y vídeos y bueno pues como eso de gastar parece ser que me encanta pues dije voy a comprar la EOS R la pruebo y saco mis conclusiones mucha gente ha hablado fatal de ella porque tienes factor de recorte para vídeo 4K que eso con una lente de X barata lo resuelves y como tampoco hago vídeo perdón que necesite mucha frecuencia por segundo mucho frame por segundo pues creo que para lo que yo buscaba era más que suficiente y como el tema de la fotografía los colores me gustaban y buscaba algo más pequeñito una mirroles pues ya está mi apuesta va a ser Canon pese a que he probado una Nikon Z6 de un amigo y tiene un enfoque que a día de hoy es superior he visto algunos amantes de Canon y para mediados de este otoño quieren sacar un firmware una actualización para la cámara que mejoraría drásticamente y que la pondría al nivel de la Sony según dicen yo todavía eso lo dudo pero sinceramente he hecho un evento una boda con la Canon EOS R también me llevé respaldo la 5D Mar 3 y la 750 junto con las que llevaba también mi compañero y me resultó bastante me resultó bastante buenos los resultados que obtuve de hecho quiero montar un vídeo explicando cómo configure la Canon EOS R y cómo la he usado con ejemplos reales de uso para fotografía de bodas la realidad es que a día de hoy estoy súper contento con ellas así que me he propuesto durante este año durante la mitad de 2019 y hasta 2020 verano obligarme a tener Canon y probarla al máximo en todas las situaciones en las que vaya ahora me voy por ejemplo a Alpes va a ser un trekking de 10 días en el que daremos la vuelta al Mont Blanc y me llevaré la Canon EOS R como cámara principal para foto y vídeo y de hecho quiero montar un trailer con todo esto un poco las experiencias y los resultados obtenidos con la cámara pues para compartirlo con vosotros y ver si es de utilidad entonces como resumen de todo esto os quiero hacer llegar mi visión sobre para qué utilizaría cada cámara de cara a si estáis planteando cambiar el equipo entonces si estáis iniciándolo yo creo que Nikon es una buena opción porque tiene bastantes objetivos de calidad a precios bastante aceptables y digamos que aunque no son cámaras que destacan en todo cualquier cámara de Nikon de gama media cubre de más que de sobra las expectativas de cualquier usuario medio incluso avanzado tienen buena ráfaga tienen buena resolución tienen buena ciencia de color aunque son sensores son y lo que suele montar Nikon tiene una ciencia de color bastante buena aunque con tonos para mi gusto un pelín amarillentos pero por ejemplo para fotografía de naturaleza de paisaje pues para mi gusto son de las mejores a Canon me iría si vas a hacer un poquito más de vídeo pues por ejemplo 20% vídeo 80% foto porque si vas a hacer vídeo no cogería en principio Nikon a día de hoy aunque con el avance que están teniendo las mirrorless seguro se pongan al nivel pero a día de hoy por no liarnos dejaremos principalmente yo creo que Nikon para tema puramente fotográfico Canon si vas a hacer un 20% vídeo un 80% fotos puede ser una buena apuesta aunque a día de hoy Canon es un poquito diferente porque hay que pagar un poco por tener más cosas tienen como diferentes segmentos de cámaras unas tienen más ráfaga otras están más enfocadas a otras cosas entonces es como que tienes que encontrar con Canon la cámara que más se adecua a tus necesidades esto pasa sobre todo en las cámaras más profesionales tienen como diferentes gamas en la gama media o principiante digamos que también son un poco cámaras polivalentes y con unos precios bastante aceptables con lo cual ahí estaré un poco empate si vais a hacer algo de vídeo yo me iría casi más a Canon que a Nikon si queréis una cámara que sea completamente una experiencia más manual más analógica sin duda me iría a Fujifilm para viajes para fotografía deportiva bueno para fotografía social para viajes a la montaña es una cámara que a mí me encanta entonces es una buena opción porque tiene lentes muy 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 buenas con unos acabados muy muy buenos y que dan unos resultados sinceramente muy buenos si no te preocupa tanto la calidad del resultado o no vas a editar mucho la fotografía y seguís buscando un cuerpo pequeño te puedes ir a Olympus porque si no vas a procesar excesivamente los RAW de cámara salen fotos muy buenas ¿qué pasa? que si tú te quedas corto por exposición o te pasas en una fotografía la recuperación de esas luces o de esas sombras vas a estar mucho más limitado simplemente por su naturaleza porque es un sensor de micro 4 tercios y es mucho más complicado aparte de que la profundidad de color pues también es inferior entonces tendríamos como hemos dicho Nikon para fotografía Canon para fotografía y si vas a hacer un poquito de vídeo cámaras más portátiles para llevar en la mochila para el día a día que te van a dar una calidad excelente tendríamos Fujifilm y Olympus y si vas a dedicarte puramente a vídeo o vas a hacer 80 vídeos 20 fotos la que ahora mismo manda es Sony entonces en ese caso me iría a Sony conozco muchos amigos que cuando vean este vídeo me van a querer matar porque para ellos Sony es es como lo mejor en foto y vídeo o sea bajo mi punto de vista Sony es muy buena es muy buena en fotografía y en vídeo pero a mí la textura los matices la experiencia de uso y los colores sobre todo que tiene Sony no me terminan de gustar y sobre todo en tema de pieles no me terminan de gustar y sí podemos bajarnos un preset podemos tocarlos en Lightroom podemos generarnos un preset nuestro para tocar las pieles y aplicarlo luego a las fotos y eso se solucionaría estupendo pero yo quiero hacer una foto y que sea lo más real lo más fiel a lo que estoy viendo y eso es algo que es una premisa aparte de que la experiencia de uso tiene que ser algo que yo disfrute cuando hago la fotografía y pese a que la Sony es una máquina de disparar me parece demasiado electrónica demasiado electrónica hasta el punto que me separa de la escena que estoy teniendo o sea no es una cámara que me haga sentirme dentro de la escena es una cosa muy personal igual a vosotros nos pasa igual probáis Sony y os encanta pero quería compartir estas experiencias con vosotros así que espero que os haya gustado el vídeo si tenéis alguna duda o comentario déjamelo aquí abajo si no os habéis suscrito suscribiros al canal mi idea es subir más experiencias y contaros algunos de los trucos que utilizo para fotografía de retrato de estudio de modelos y bueno en el corto plazo quiero montar un vídeo resumen con las experiencias de la Canon EOS R cuando le doy un poquito más de caña contando además las experiencias de la última boda que hemos hecho con este equipo así que sin más como decía espero que os haya utilidad y que nos llevamos por el canal un saludo amigos un saludo un saludo un saludo Gracias.